Vámonos bailando, venga Báilele, báilele Vamos a bailar, compadre Vamos a bailar, venga Yo, 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 yo Báilele, compadre Ya no me mires así Que no ves que soy loco por ti Ya no me mires así Es mejor primero conversar Yo no soy un perdedor Yo no soy un vividor de amor ¿Para qué tanto rodeos? ¿Para qué andar con juegos? Yo lo que quiero es estar contigo Siempre, siempre Y hacer algo claro lo que piensen los demás Es tu belleza la frecuencia Que me trae tan loco Un día, compadre Para ver qué pasará Yo lo que quiero es estar contigo Siempre, siempre Y hacer algo claro lo que piensen los demás Es tu belleza la frecuencia Que me trae tan loco Un día, compadre Para ver qué pasará ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Su, 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 su Vamos a hablar, vamos a hablar Vamos a hablar Rico Eso Eso Ahí ha sido el regalo Monitor Ingeniero Te lo vamos agradeciendo, compadre Muchas gracias Eso Vamos a hablar Qué rico Y que la guerra tan bonita Con su cuerpo Que navidad La linda Y una que dolor Bailía En la otra noche Y en el baile Me acerqué Para ir Y bailar Aquí conmigo Pegadito Pegadito Ella tiene un movimiento Por eso yo la quiero Yo la quiero En medio de la pista Es bendito Cómo se mueve Cómo se mueve Vanidosa Vanidosa Cuando volvís a bailar Esta niña Es otra goya Vanidosa Vanidosa Que me ha recopesado Esta niña Me provoca Vanidosa Vanidosa Cuando volvís a bailar Esta niña Me provoca Vanidosa Vanidosa Que me ha recopesado Esta niña Me provoca ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! So, so, so So, so, so So, so Muévate, vuévate Buenita Venga Juy, juy, juy Ahí le viene Sapecito De rico Como me gusta tu cara muñequita Como me gusta tu forma de mirar Me tiene loco, tu boca tan rojita Quiero muy pronto volvértela a besar Como me gusta tu cara muñequita Como me gusta tu forma de mirar Me tiene loco, tu boca tan rojita Quiero muy pronto volvértela a besar De todo ese corazón estoy enamorado Que cualquier cosa me puede suceder Pero no te voy a quedarme tan callado Porque ante todo más te odito a mi querer Eres muñequita del mundo la más bonita Tu linda figura no se puede comparar Y muchos quisieran de ser tu mujer oquita De alguna manera yo te voy a conquistar Eres muñequita del mundo la más bonita Tu linda figura no se puede comparar Y muchos quisieran de ser tu mujer oquita De alguna manera yo te voy a conquistar ¡Sí, cuá! Yo, 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 yo Yo, 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 yo Si yo pudiera Ponerte dos estrellas En tus ojitos Para que brillen más Haría de todo para verme más bella El mar y el cielo yo te podría dar Si tú pudiera ponerte dos estrellas En tus ojitos para que brillen más Haría de todo para verme más bella El mar y el cielo yo te podría dar Y eso es tu mujer oquita Que cualquier cosa no me puede suceder Pero no debo Si no hay que tocar ya no Debo hacer todo lo que me lo quiero Eres muñequita del mundo la más bonita Tu linda figura no se puede comparar Y muchos quisieran de ser tu mujer oquita De alguna manera yo te voy a conquistar Eres muñequita del mundo la más bonita Tu linda figura no se puede comparar Y muchos quisieran de ser tu mujer oquita De alguna manera yo te voy a conquistar Venga, venga Ahí le ve bonito Son, 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 son Vamos en la tapa